Policías estatales detuvieron en Tehuacán a Albel, alias Ardilla o Alvin, quien era el principal líder del narcomenudeo en ese municipio. Al momento de detenerlo en la colonia Centro, se le decomisaron dinero, armas y droga. Este sujeto se escondía en un inmueble conocido como La Fortaleza por su alta seguridad. Ya se notificó a la PGR para que procedan contra él por delitos federales.